No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. No olvides activar la campanita, no olvides activar la campanita. Los policías tumban la puerta a la fuerza y dentro se movía algo que les superó su valentía. Una fuerza recorría la casa manipulando, todo a su paso. Era como si una especie de huracán se produjera allí mismo, pero también se pudo ver al fondo de este desastre, algo inaudito. Algo que los mismos policías presentes no pudieron superar. Un hombre joven estaba al fondo, mirándoles fijamente, este abriendo sus brazos y piernas, comenzó a girar sobre su propio eje, levitando, es decir, que sus extremidades no tocaban el suelo, los policías se quebrantaron, esto les rebasó en todos los aspectos, pues se pudo ver ese rostro siniestro que este tenía, con una sonrisa terrorífica, por lo que se pudo ver a varios de esos elementos de seguridad, alejándose rápidamente de la casa. Nadie quiso entrar, pues simplemente no fueron preparados para esto, el grupo de pastores se mantenía al margen, pero al ver que estos policías no pudieron hacer nada, se acercaron a la puerta de la casa, y al asomarse, vieron algo que les cimbró aún más la piel, vieron lo mismo que los policías, y sintieron desmayar, pero entre todos se dieron fuerzas, diciendo, Dios está con nosotros. Al momento de que el grupo de pastores dio un paso hacia adentro, el joven comenzó a gritar, parecía que estaba lleno de una furia inexplicable, su rostro expiraba un odio desmedido, Así que los pastores, le reprendieron con fe, y fue en ese momento, cuando los vientos dentro de la casa cesaron, dejando a su paso, una casa totalmente destruida por dentro, pero no así, pudieron calmar al joven, que ya era un hecho, estaba poseído, por una fuerza extraña y maligna. Los pastores entraron en la casa, y pudieron notar un olor muy fuerte como azufre, así como los techos y paredes que estaban repletos de aruños, más que de humano, parecían aruños, de una bestia salvaje. El momento llegó, el joven poseído bajó de su trance, y tomando una silla que estaba tirada, se sentó frente a ellos, y con una sonrisa burlesca y sarcástica, les invitó a sentarse. El sarcasmo fue tal, que les preguntó si querían tomar algo, y que se pusieran cómodos, pero los pastores no le hicieron caso, le ignoraban, y esto parecía gustarle al demonio que tenía el joven dentro, pero este, se seguía burlando de ellos, se burlaba de sus aspectos físicos, de sus ropas, hasta de su sexualidad. Eran tantas las aberraciones que el pastor principal, le tuvo que mandar callar, con voz de mando, y le dijo, que se identificara ante ellos, esta pregunta le causó algo al joven, pues se hizo con fe, y este contestó que su amo, era Apoleón. Todos quedaron atónitos, pues el joven denotó que dentro suyo, albergaba a un poderoso demonio, no era cualquier demonio, así que los pastores comenzaron a orar, ante este joven, quien de inmediato se comenzó a reír, pero después comenzó a revolcarse en el suelo, de inmediato los pastores, pusieron sus manos sobre él, y oraron con más fuerza, luchando por la liberación de este poseído. La lucha duró algunos minutos, hasta que el joven poseído, comenzó a vomitar una sustancia de color verde, justo después de blasfemar contra los pastores, quienes se notaba, tenían una fe inquebrantable. La gente miraba desde afuera, aterrorizados, escuchaban todo lo que este joven poseído gritaba, daba escalofríos, pues se podían oír tres voces al mismo tiempo, que salían de la boca de este joven, ante el asombro de la muchedumbre, y policías, que estaban allí. De pronto se fue la luz en toda la calle, los transformadores de luz se prendieron en llamas, como si algo les hubiese afectado, pero los pastores supieron en ese momento, que el gran demonio que poseía a este joven, se había marchado ya, vencido por la fe. El joven fue llevado al hospital, pues estaba muy débil, inexplicablemente estaba vivo, aún después de días sin comer, sus padres comentaron que él, no tomaba ni siquiera agua, pero que cada vez, lucía con más fuerza. Ya en el hospital, el joven descansa, y los pastores llegan con él para apoyarle en su recuperación, es allí, cuando el joven despierta, y les dice todo lo ocurrido. El relato que el joven cuenta es escalofriante, él dice que un día, le llamó la atención comprar un teléfono, y por qué no tenerlo, si muchos de la iglesia tenían teléfono, y nadie les decía nada, así que con la actitud egoísta muy normal, en cualquier joven, compró un teléfono, y desde allí comenzó su tormento. El joven relató de la siguiente manera, el tener un teléfono no fue el problema, es una herramienta muy útil, dijo el joven, en él descargué aplicaciones para afinar la voz y la guitarra, aplicaciones que me facilitaron la vida, todo iba bien hasta que un día, al estar usando una de esas aplicaciones, me salió una publicidad acerca de una nueva aplicación, que al principio me dio risa, me pareció de lo más ridícula, pero un sentimiento de curiosidad entró en mí, y descargué esa aplicación, de nombre, Ouija para invocar a la Yuwoki, si, lo sé, es de lo más absurdo, al comenzar a usar la memoria y de risa, no podía creer que las personas usaran esto, y sobre todo, creyeran en un mito de internet, sé que ese tema de la Yuwoki, es muy viral, aún así, sabiendo que eso no traería nada bueno, para mi espíritu, decidí jugar con esta Ouija, el proceso era muy simple, la misma aplicación iba indicando paso por paso, cómo llevar a cabo el ritual, pero pedía unos requisitos que no me gustaron, uno de estos requisitos, era estar a medianoche, frente a un espejo con una veladora encendida, por lo que decidí mejor, dejar de jugar ese día, el tiempo pasó, incluso ya me había olvidado, que tenía esa aplicación instalada, hasta que un día sábado, al no tener nada que hacer, tomé el teléfono, y miré de nuevo la aplicación, y al estar en completo ocio, decidí abrirla y jugar con ella, no sé cómo pasó, una cosa llevó a la otra, cuando me di cuenta, me encontraba ya a medianoche, frente al espejo de mi cuarto, y con una veladora encendida, no sé cómo llegué allí, quizá por el morbo o curiosidad, que por tantos años evité, así que pensé que no pasaría nada, pues siempre me había portado bien, y comencé a realizar el ritual, paso a paso, como me lo iba indicando este juego, después de seguir los pasos, realicé el último, que era repetir el nombre a Yuwoki, diez veces, mirando fijamente al espejo, y al finalizar, nada pasó, como yo pensé que sería, pues solamente era un juego absurdo, pero en eso, la veladora se apagó, y escuché un quejido detrás de mí, seguido por un aire helado, que se tornó caliente, no lo podía entender, quise rápidamente encender la luz, pero no podía encontrar el interruptor, fue allí, cuando sentí que algo me tocó la espalda, como una mano con garras, y ya no supe más de mí, allí me desmayé, al día siguiente desperté, y ya era de día, y al levantarme me sentí confundido, como si estuviera en una casa ajena, al salir de mi cuarto, lo primero que vi, fue a mis padres orando en la sala, esta acción sin explicármelo, me llenó de un odio, y rabia hacia ellos, así que les evité a toda costa, desde ese día, ellos serían mis enemigos, después de eso, mi memoria comenzó a borrarse, lo último que recuerdo, es que un día estaba en la iglesia, y me senté al final de las butacas, pues no me sentía digno de estar en ese lugar santo, en eso una rabia me invadió, y fue lo último que recuerdo, al escuchar esto, los pastores le dijeron al joven, que ya estaba de nuevo con ellos, gracias al altísimo, y le dijeron que siempre, le apoyarían, el joven cansado y débil, respiró de alivio, y se quedó dormido vencido por el agotamiento, al salir de la habitación del hospital, los pastores se exhortaron a los padres de este joven, sobre por qué no les había notificado sobre esto, y los padres les contestaron, que no podían, pues estaban amenazados por ese demonio, y si estos no sean caso, ese demonio, se llevaría a su hijo, ellos también les dijeron, que la primera noche de ese comportamiento, ellos escucharon ruidos a medianoche, y durante toda la madrugada, estos ruidos procedían de la habitación de su hijo, parecía que una jauría de lobos, estaba adentro de este cuarto peleándose, ellos quisieron entrar, pero de repente vieron a un ser enorme, que aparecía frente a ellos, este se puso frente a la puerta, era como una sombra que se movía, este ser les lastimó físicamente, por lo que ellos se pusieron a orar, durante toda la madrugada, y eso fue, lo que tal vez, les salvó de una muerte segura, los pastores escucharon todo lo que estos padres dijeron, y quedaron atónitos, escucharon como este joven, dormía a veces sobre el comedor, pero este levitaba sobre ella, también escucharon como este joven, caminaba por dentro de la casa, pero en el techo, al revés, sin que este se cayera, así como también se le encontró, hablando en unas lenguas extrañas, cuando este dormía, eran lenguas que denotaban maldad, lenguas que parecían proceder, desde el mismo infierno, fue una larga plática, hasta que fueron interrumpidos por varios policías, que querían tener una explicación, estos querían saber más acerca de lo espiritual, eran los policías que presentaron ese evento, uno de ellos dijo, si existe lo que vi, entonces existe Dios, y quiero conocerlo, fue allí cuando los pastores, les instruyeron para acercarse a Dios, instrucciones que estos, siguieron al pie de la letra, por su parte, el joven volvió a la iglesia, y ahora con más fe que nunca, los salmos que salen de su boca, alivian los dolores, de los que le escuchan, creando una armonía celestial, en esa iglesia que le vio crecer, donde sin duda, vivirá sus mejores días, al lado de sus hermanos en la fe, que tanto le estiman, por su parte, la aplicación del ritual, ayuoki, sigue en pie, cada día miles de personas, descargan su contenido, sin saber que podrían desatar, algo que pueda venir, desde el mismo infierno, es un verdadero peligro, disfrazado de un juego absurdo, para que la gente no tema, y sobre todo no dude, en instalarlo en sus teléfonos, aplicación que en este momento, podría estar siendo usada, para invocar a la yuoki, que en realidad, se estaría invocando, a un verdadero demonio, si el video te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales, y no olvides, suscribirte a mi canal, hasta el próximo guión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!